¡Exactroneros! ¿Qué tal? Espero que estén pasando una excelente noche, aquí les traigo la tabla de efectividad ya actualizada con los puntos del día de hoy, domingo 21 de noviembre de 2021, o sea el domingo de eliminación que fue el capítulo 69, ya saben que solo en este canal se suben con esta velocidad y con esta eficacia las tablas, así que para que estén siempre bien enterados, apóyenme con su like, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y vean esta información antes que ningún otro. Ya saben que la eliminada de hoy está en color gris, solo para que puedan ver cómo es que terminó su rendimiento hasta hoy. Pues nada, me despido, muchas gracias por estar acá y apoyando, pueden hacer una excelente noche, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!